...y la salida por allí es de Rojas, se va follando en Sapelli, la tiene Bruno Sapelli, interesante Sapelli que la tiene, una de las no solo promesas sino de gran actualidad de este pirata. Bruno Sapelli, 20 años, un 81 nacido en Córdoba, Carlos Paz, con el de hoy 71 partido fue uno de los muy buenos valores que tuvo Belgrano en la segunda categoría del futuro argentino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien Sapelli! 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 Gracias por ver el video